Milano Pataro, estamos ya en un cierre de año para vos después de lo que fue el Super TC2000 se viene el turismo carretera este fin de semana en San Nicolás pero con una noticia importante en cuanto a lo que tiene que ver el Super TC2000 y tu vínculo con Renault Sí, bueno, no sé si es una noticia importante pero es un cambio veo difícil seguir en el equipo del Super Renault no tiene presupuesto para hacer más de dos autos y yo no me siento cómodo con el equipo realmente nunca logro ser competitivo con ese equipo así que bueno, veo difícil poder seguir Es algo que has mencionado a lo largo de casi todo el año pero sobre todo en la última parte del certamen esto fue madurando también más allá del problema del presupuesto que no permite hacer más de dos autos fue madurando el hecho de que no sigas con la gente de Ambrosio Sí el punto es que no logro ser competitivo con ese equipo y este año han pasado muchas cosas el auto se paró en muchas carreras tuvo problemas en casi todas las competencias del año y bueno, es difícil seguir así, digamos, con esta relación así que veo que es perjudicial para más partes para mí porque no tuve un auto competitivo en todo el año y para Renault porque no puedo darle buenos resultados el año pasado con el equipo de Pulse ganamos dos carreras creo que las dos mejores carreras del año y quizá de varios años y llegamos a la última carrera peleando el campeonato y este año me encuentro con una diferencia de puntos muy muy grande con respecto a mis compañeros de equipo así que bueno, está claro que con este equipo no puedo lograr conseguir buenas cosas y con respecto a una posible continuidad del SuperTC 2000 ¿se está trabajando? ¿estás viendo? No tengo nada, veo que los equipos están todos achicando sus estructuras y bueno, eso va a hacer de que los cupos que ya son muy limitados en el SuperTC 2000 todavía sea más limitado así que por lo pronto no tengo nada Sobre todo teniendo en cuenta el equipo de Pulse que recién mencionabas has tenido grandes temporadas al lado de Sergio Pulse incluso desde la época del Bora ¿habría alguna posibilidad de volver al equipo de él? No lo sé, no lo sé o sea, no es fácil hoy conseguir todo el presupuesto para poder hacer competir un auto en SuperTC 2000 a primer nivel no sé si podemos lograr conseguir ese presupuesto necesario no lo veo fácil hoy en un equipo privado tampoco me veo así que bueno, hoy por hoy no tengo nada Bueno Emi, que sea un buen fin de semana que se continúe la tendencia que se mostró ayer el día de viernes y gracias por pasar por un deporte Gracias, un abrazo para todos